Muy buenas tardes, esperemos que estén disfrutando ese descanso de fin de semana. Gracias por permitirnos llegar hasta cada uno de sus hogares. Soy Lubianka Sánchez, Odili Pineda está de descanso, pero tenemos muchísima información, historias inspiradoras acá en su programa Una Mano por Guate. Le damos a cada uno de ustedes la cordial bienvenida. ¡Gracias! 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 Acá en Una Mano por Guate tenemos un programa muy especial musical porque le damos la bienvenida específicamente al coro de personas con discapacidad César Augusto Hernández. Si usted lo observaba en su pantalla parte de esa presentación que estaba realizando y le comento algunos datos interesantes acerca de la fundación del coro porque oficialmente fue un 27 de febrero del año 2023 bajo un acuerdo ministerial 12-2023 de parte del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala que dio vida a la creación de este coro gracias a la iniciativa de diferentes acciones del presidente de la República Alejandro Llamatey y del ministro de Cultura licenciado Felipe Amado Aguilar y su equipo de trabajo se logra en la historia de Guatemala promover a través de la música coral acciones de fomento y difusión inclusivo para propiciar espacios artísticos dignos donde puedan participar las personas con diferentes discapacidades a través del coro nacional para personas con discapacidad César Augusto Hernández, caracterizándose como el primer coro nacional para personas con discapacidad en la región centroamericana. Esta agrupación está conformada por personas con discapacidad auditiva, visual y física con talentos como usted lo logra escuchar, vocales y musicales que trascienden y no tiene límite alguno. El coro nacional de las personas con discapacidad inicia sus funciones artísticas dentro del ministerio a partir del 5 de junio del presente año y está a cargo de la dirección de fomento y la dirección general de artes del ministerio de cultura y deportes. Y precisamente para comentarnos un poco más acerca de la creación y ampliar este bonito tema musical como lo hemos ya comentado, se encuentra parte de este coro integral y le damos la bienvenida al licenciado José Fernando Aguilar Ferrer, él es el director administrativo del coro nacional de personas con discapacidad, bienvenido, pero también le damos la bienvenida a Milton Estuardo Ortiz Mazariego, él es integrante del coro. También le damos la bienvenida a Nancy Paola Martínez Coronado, ella es intérprete de lengua de señas específicamente que nos acompaña en este programa muy especial y también usted no lo logra observar, pero detrás de cámara hay todo un equipo que le acompaña y por supuesto nos van a dar todos los pormenores de su fundación. Así que licenciado, bienvenido, si nos puede comentar un poco más acerca de la creación de este importante coro. Muchas gracias, para nosotros de verdad es todo un honor estar aquí en este programa, quiero comentarles que esto es una iniciativa de parte del ministro de cultura y deportes en apoyo a las personas con discapacidad. Este proyecto inicia en el 2022 con una pequeña entrevista que se estaba dando en Radio Faro, en la cual pues se dio la oportunidad que una persona con discapacidad visual se pudiera grabar del Conservatorio Nacional de Música como pianista, entonces allá la estaban entrevistando y pues al ministro le pareció interesante y él ingresó pues a Radio Faro a la entrevista y de ahí nace esta idea de darles la oportunidad, es el nombre de la maestra que se graduó el año pasado, es Gisela Galvez, quien ella pues también es parte del Coro Nacional para Personas con Discapacidad, César Augusto Hernández, y gracias al compartir en ese momento con el señor ministro y esa entrevista que se tuvo en Radio Faro, nace esta idea. Luego él se la comparte al señor presidente de la República y él dijo, vamos, hagámoslo, porque no puede ser posible que yo siendo un presidente con una discapacidad no podamos darle la oportunidad a estas personas, entonces él gira las instrucciones respectivas y desde entonces se ha venido trabajando con las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, se realizó todo un casting, una promoción que se lanzó a nivel nacional, al principio pues habíamos proyectado este trabajo solamente para personas con discapacidad visual, pero de ahí viendo el interés de las personas lo hicimos mucho más grande y el señor ministro dijo, bueno, démosle la oportunidad a todos, abramos esta puerta y que no sólo sea para un grupo, sino que se dio la oportunidad, se abrió incluso más grande el casting, se alargaron más las fechas y derivado de eso es que ahora el coro nacional pues cuenta con personas con discapacidad visual, auditiva y también con discapacidad motrices, ¿verdad? Entonces la idea era darle la oportunidad ya cerrar esa brecha que había existido en que pues no existía una institución propia para darles apoyo a estas personas. Ahora hablemos de los integrantes, quienes son los que le dan vida prácticamente a este hermoso proyecto que pues sin duda alguna inicia este año 2023, pero todavía tiene muchísimas proyecciones para los próximos años. También le damos la bienvenida a Milton Estuardo Ortiz, él es parte del integrante de este coro. Si nos puede comentar un poco más cómo se ha sentido, cuáles han sido las experiencias que han acumulado pues a pesar de que este coro está iniciando este año. Bueno pues primero que nada me siento agradecido, ¿verdad? Con pues las autoridades ya que por primera vez se podría decir que nos incluyen en un proyecto en el que hacemos lo que más nos gusta que es cantar, que es demostrar nuestro talento, que es demostrar que a pesar de la discapacidad pues sí se puede, ¿verdad? Que la discapacidad no es un impedimento y pues también me he sentido muy bien, muy tranquilo porque pues hemos sabido llevar las cosas, nos han sabido tener paciencia a nivel administrativo, a nivel vocal y en todos los aspectos, ¿verdad? Nos han tenido paciencia, igual nosotros hemos tratado la manera de ayudarlos a, ahí sé que ayudarlos a ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Por medio de este trabajo y también ellos van conociendo de cómo pueden apoyarnos, cómo pueden ellos guiarnos para poder realizar este trabajo que tanto nos gusta que es pues vuelvo y repito llevar este talento hacia donde quiera que vayamos, ¿verdad? En estos conciertos y en estas presentaciones tan maravillosas que hemos tenido, pues la experiencia ha sido la verdad muy muy bonita porque vuelvo y repito nos sentimos útiles, que es lo más importante para una persona con discapacidad, ¿verdad? que no se sienta excluida, que se sienta útil a la sociedad, que se sienta que sí se puede y sobre todo nos sentimos contentos de dar el ejemplo para los demás que si nosotros que tenemos una discapacidad podemos, ustedes también pueden lograrlo. Qué hermosas palabras Milton y también tenemos acá en el estudio a Flor de María Marroquín Escobar, ella es integrante del coro pero también le acompaña la intérprete del lenguaje de señas a Nancy Paola Martínez y le quiero consultar también cómo se ha sentido en este proceso y que ha aprendido también siendo parte de este coro. Pues quiero comentarles que a mí un amigo me invitó, me dijo que un compañero con discapacidad visual me dijo acompáñame al teatro y pues yo fui, ¿verdad? Y cuando yo fui, ay qué interesante, yo no sabía de ese proceso. Entonces me dieron un formulario para que yo lo llenara y yo así, bueno, sí, acepto, ¿verdad? Estaba muy bonito todo y me dijeron, bueno, la vamos a llamar para el casting. Entonces me hicieron un examen, ¿verdad? Hubo una terna, examen en gestos, en comunicación corporal, después me llamaron, ¿verdad? Y gracias a Dios me dieron la oportunidad de poder participar en el coro. Es muy interesante el trabajo, me gusta mucho, hay inclusión en este trabajo, en Guatemala se puede. Me siento emocionada que personas con discapacidad visual, física, todos estamos juntos, tenemos una buena comunicación. Es importante para nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a Flor de María y a Nancy Paola por acompañarnos. También es muy importante resaltar que actualmente lo integran 20 personas con discapacidad, pero ¿cuál es la proyección y qué de manera lo van a promover para el próximo año? Pues la idea es de que este proyecto siga creciendo. Bueno, pues la primera presentación fue en el Parque de la Paz, Pescadito Ruiz, en la zona 21, donde se tuvo la primera presentación junto al presidente de la República de Guatemala y el ministro de Cultura y Deportes en la inauguración de este parque. Y la idea es proyectarlo a toda Guatemala. Decirle a los niños, a los jóvenes, sí se puede. Como decía Milton, si ellos pueden con una discapacidad, nosotros ¿qué no podemos hacer? Entonces, es abrir esta puerta para que muchas personas puedan integrarse. Incluso tenemos proyectado para el 2024, pues tener nuevas audiciones para que este coro crezca, no solamente sean los 20 integrantes que tenemos ahora, sino que logremos llegar a 50 integrantes y tener la misma trayectoria que tiene el Coro Nacional de Guatemala, la Orquesta Sinfónica, el Ballet Nacional y las marimbas del Ministerio de Cultura y Deportes. Hasta el momento, ¿cuántas actividades han tenido que han contado con la participación del coro y también cuál es la proyección? Ya de cara prácticamente estamos iniciando pues este mes de septiembre, pero sabemos de que se vienen muchas actividades en diciembre también. Así es. Sí, déjenme comentarles que las actividades para este coro desde que empezaron no se han detenido. Ha sido meses y meses de estar realizando conciertos en Parque Zona 21, en la Gran Sala del Teatro Nacional. Incluso ahorita hace poco, el 24 de agosto, tuvimos nuestro concierto aquí en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, fantástico. Fue la primera vez que ellos ya se presentaron solitos porque habían estado participando en conjunto con el Coro Nacional de Guatemala, pero este ya fue un concierto que ellos desarrollaron completamente como institución y fue maravilloso ver que la sala, o sea, las entradas se agotaron tres días antes, la sala del Centro Cultural se abarrotó. La gente, ver la conexión que tuvo con ellos, todo ese espectáculo que se montó, la verdad fue algo impresionante y magnífico. Incluso ahorita para el mes de septiembre, pues tenemos ya una proyección de dos presentaciones. Una es el 14 de septiembre, en base a las actividades de independencia que se tendrá en la entrega del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en su aspecto de renovación y cambios que se han hecho entre todo el Centro Cultural. Y pues vamos a estar participando ahí junto a las marimbas invitadas, que son propiamente del Ministerio de Cultura y Deportes y del Coro Nacional de Guatemala. Y a la vez, pues aprovechando el espacio, pues queremos invitarlos para que nos acompañen este 22 de septiembre en la Gran Sala, donde tendremos junto al Coro Nacional para Personas con Discapacidad, César Augusto Hernández, su concierto de gala de independencia. Así que están cordialmente invitados y para el mes de octubre, noviembre y diciembre, pues que tendremos nuestras temporadas navideñas, verdad, que ya vamos a dar inicio también a esa época tan maravillosa. Ya queda muy poco entonces para esa presentación de este próximo 22 de septiembre. La invitación también para toda la población guatemalteca para apoyar este hermoso talento. Ya lo han mencionado ellos de que han trabajado durísimo durante muchos años para que puedan de alguna manera pues participar en estas actividades. Pero también una pregunta que me está indicando producción, si una persona tiene una discapacidad, ¿de qué manera puede integrar este coro? Pues ahorita es de esperar las convocatorias que se van a lanzar en la página del Ministerio de Cultura y Deportes para que se puedan inscribir, hacer sus solicitudes porque hay que llenar una ficha, eso, y ya se les asigna una fecha de casting para poder audicionar y que después es una terna evaluadora, verdad, la que decide si las personas tienen aptitudes o en dado caso, pues se les recomienda, mire, es necesario que estudie un poquito más de canto, mejorar en esta situación y esto, verdad, para poderlos apoyar. También un punto muy importante que lo conversamos detrás de cámara, mire usted el talento que tienen las personas que tienen esta discapacidad, pero usted se imagina la promoción y la proyección que podrían tener muchos niños que tal vez tienen algún tipo de discapacidad y que podrían entregar a futuro, también integrar parte de este coro. Sí, nosotros, este, la idea de estar trabajando con ellos es de poderle decir a la juventud, a la niñez, vean, hay un espacio donde usted puede desarrollarse como artista, a veces tenemos la idea de que los artistas solo son aquellos que son altos, altos, ¿no? O sea, todos tenemos ese hermoso talento y créanme que cuando nosotros hicimos el casting nos quedamos sorprendidos de ver el talento de estas personas, gente que se puede acompañar con el piano, que canta, que baila, que se mueve, realmente son personas fantásticas y yo decía en el teatro, ¿verdad? Este, es impresionante verlos. Nosotros al principio teníamos un poquito así como que de miedo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar? Pero lo fantástico y maravilloso de ellos es de que son personas muy independientes, solo es cuestión de darles la oportunidad de decirles, miren, aquí está la grada, suban y ellos suben todas las graditas, aquí está el caminito y ellos se van por el caminito, ¿verdad? Entonces, realmente es impresionante, así que niños, jóvenes que nos están observando de verdad, les hacemos la cordial invitación, no tengan miedo, ya Guatemala podemos decir que es un país de verdad inclusivo, entonces estamos ahí abiertos a esperarlos, prepárense, desarrollen esos talentos, no tengan miedo porque ya Guatemala es un país que está abriendo esas puertas para que seamos realmente inclusivos. Muchísimas gracias, licenciado Aguilar, qué hermosas palabras, ya para ir finalizando esta entrevista, me gustaría consultarte también a Milton, un mensaje para los jóvenes, para que ellos puedan también ser partes de este mundo tan inclusivo, pero también para las personas que no tienen una discapacidad, para que puedan apoyar también las actividades del coro. Pues a las personas que nos escuchan o que nos ven a través de la televisión y que tienen alguna discapacidad, pues lo que les puedo decir es que no se rindan, ¿verdad? No se rindan. Es momento de preguntarse después de esta discapacidad, ¿qué? ¿Qué va a pasar conmigo? No nos quedemos encerrados, no nos quedemos solamente limitados en nuestras cuatro paredes. Ahora que se nos da la oportunidad, que nadie nunca lo había hecho, ahora que se nos abren las puertas, hay que aprovechar, hay que aprovechar esta oportunidad y demostrarle, como les digo al mundo, que la discapacidad no es un límite, que la discapacidad no es un impedimento, sino que es algo a través de lo cual nosotros podemos demostrar nuestros talentos y demostrar, como ya lo dijimos varias veces, que sí se pueden lograr las metas, que sí se pueden lograr esos sueños por los cuales se lucha, ¿verdad? Y a las personas que no cuentan con una discapacidad, pues que ya lo están haciendo, que ya están logrando sus metas, que sigan para adelante, que sigan empujando hacia adelante, que sí se puede. Y a las que de repente no tienen ninguna discapacidad, pero creen que no pueden porque se los han dicho muchas veces, no puedes, sí se puede, sí se puede, porque muchas veces nosotros que tenemos una limitación no podemos hacer y tú que tienes tus cinco sentidos, pues también tienes que poder, tienes que ser optimista, tienes que pensar de que el límite, el único límite para hacer las cosas, para lograr tus metas, eres tú mismo. Ese es el mensaje que quisiera yo dejarles y que junto con mis compañeros les queremos dejar, ¿verdad?, a través de este proyecto que nosotros estamos luchando y estamos empujando hacia adelante para poder realizarlo, tú también puedes. Vuelvo y repito, el límite eres tú mismo. Qué hermosas palabras, de verdad, esa oratoria es increíble también en parte de ese desarrollo que tienen en el ámbito artístico. Ahora una última pregunta también a Flor de María, como mujer, también como una persona con discapacidad, ¿qué mensaje le darías a la población guatemalteca? El consejo, el mensaje que yo le doy a todos los guatemaltecos es que ustedes pueden, es un proceso, ¿verdad?, todos tenemos diferentes procesos y aquí en Guatemala, ¿verdad?, aprovechemos que está ya el proceso de inclusión. Nosotros podemos, no sean débiles, no tengan miedo, no importa, ustedes pueden hacerlo, luchen, luchen por sus objetivos, trabajen por ello, esfuércense. Es importante que todas las personas con o sin discapacidad podamos, estamos, somos iguales. Todos, todos podemos, tenemos que tener una mente positiva y estar felices frente a la vida. Podemos aprender, si tenemos alguna duda en algún tema, podemos cambiarnos, nosotros mismos podemos instruirnos, ¿para qué?, para modificar, para tener nuevas ideas y nosotros tenemos nuestra propia identidad. Es importante que nos instruyamos, eso es lo básico. Y las personas que quieran participar, ¿verdad?, también pueden hacer el casting en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias a Flor de María, ahora queremos escuchar, pues tenemos aquí a los integrantes del coro y ellos nos van a hacer una presentación, así que podemos pasar al órgano y escucharemos, estimado televidente, ahora, pues se parte una muestra del coro de personas con discapacidad, César Augusto Hernández, este año ellos comenzaron este arduo trabajo y, por supuesto, aquí tenemos una muestra de lo que usted verá en sus próximos conciertos. César Augusto Hernández, este año ellos comenzaron este arduo trabajo y, por supuesto, César Augusto Hernández, este año ellos comenzaron este arduo trabajo y, por supuesto, mires atrás, viven con la emoción de volver a sentir, a vivir la paz. César Augusto Hernández, este año ellos comenzaron este arduo trabajo y, por supuesto, Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerá Y el día que encontremos este sueño cambiará No habrá nadie que destruya en tu alma la verdad Sueña que no existen fronteras Mi amor sin barreras No mires atrás Ten fe Es muy posible si tú estás decidido Sueña por un mundo distinto Donde todos los días el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerá Sueña, sueña Tú Tú Sueña Sueña Qué hermosas palabras, qué hermosa presentación Muchísimas felicidades a cada uno de ustedes que forman parte de este coro de personas con discapacidad César Augusto Hernández, muchísimas gracias por habernos acompañado Qué privilegio observar este talento y también allá en casa observar una muestra de lo que se viene en este coro nacional de personas con discapacidad Y seguimos hablando también de contenido musical porque Mazapán es el nombre de un grupo musical que a través de diferentes ritmos musicales nos muestran una propuesta bastante distinta Y Marielos Fuentes nos presenta a continuación por qué este grupo busca hacer la diferencia Aquí todos los detalles La falta de oportunidades no fue obstáculo para Sergio Velázquez, quien decidió emprender viaje a la ciudad de Guatemala para vivir su pasión por la música Desde su juventud realizaba ritmos musicales con objetos de casa y hoy es acompañado de su familia Forma la agrupación llamada Mazapán, interpretando canciones de ritmos tropicales usando botellas, botes y objetos de metal Lo que se quiere es pedirle a Dios y echarle ganas, Guatemala es linda, hay riqueza de todo No arriesgarnos a pasar cosas que tal vez uno ni se imagina El ingreso económico de la familia Velázquez por más de 30 años ha sido gracias a la música Mensualmente necesitan generar más de 600 quetzales para solventar los pagos de alquiler y alimentación Mencionan que la mayor satisfacción del trabajo de la familia es poder alegrar con sus ritmos a las personas que transitan por la zona 5 Porque quiera que no, uno necesita del apoyo de las personas, sobre todo que tengo mis dos nietos Que ellos me necesitan bastante, porque yo les doy su alimentación Ya que bendito sea Dios, mi hijo lo tengo lejos, pero no me importa porque aquí está su abuela y los niños y yo los ayudo Pues bendito sea Dios, la gente siempre nos ha correspondido, siempre nos ha respondido Se ha regalado centavitos, víveres y ahí vamos pasándola poco a poco, bendito sea Dios Si desea colaborar con esta agrupación, comuníquese al teléfono 3633 4689 Y si transita por la 12 avenida y 24 calle de la zona 5, recuerde motivar al artista con una propina Un programa completamente musical, una mano por Guate se caracteriza por llevar siempre el apoyo en diferentes ámbitos acá en Guatemala Queremos también despedir a parte de los integrantes del coro, específicamente César Augusto Hernández Coro de personas con discapacidad que nos han acompañado en este programa Pero también queremos precisamente agradecerle a su director musical, al maestro Julio Eduardo Pirir Que también es parte de este equipo Así que muchísimas gracias, les deseamos que pasen un excelente fin de semana Y como siempre les recalco, usted tiene una oportunidad diariamente de dar una mano por Guate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!